¡Hola y buenas! Hoy os traigo la video reseña de Last Night on Earth. Last Night on Earth es un juego de Jason Hill editado por Flying Frog Productions. Es un juego que tiene ya unos cuantos añitos y que para muchos jugadores es el juego de zombies por excelencia. Este juego de zombies se diferencia de otros tantos en que no es un juego cooperativo al uso. Es decir, que aquí no juegan a los jugadores contra el tablero sino que se dividirán entre dos equipos en los cuales uno estará los humanos y en otro estarán los zombies. También la diferencia de otros juegos de zombies aquí no aniquilaremos a hordas de zombies sino que los zombies realmente supondrán una amenaza en cuanto a lo que es la miniatura se refiere. No es una amenaza tipo horda de matar por abrumación o diferentes cosas sino que aquí es un juego un poco más estratégico y que básicamente lo que nos impera es el cumplir los diferentes objetivos que reúnen los diferentes escenarios que podremos jugar. La ambientación de Last Night on Earth es la de una película de zombies de serie B. Como todos los juegos de Flying Frog están ambientados con las caras de los actores que son a su vez los que han hecho los productores del juego. Y bueno, pues como os he dicho está un poco ambientado con los clichés de las películas de zombies de serie B en la que se encuentra el cura, se encuentra la típica enfermera, la rubia guapa, la hija del granjero, el sheriff... Bueno, pues diferentes personajes que son los típicos clichés de cine. Este Last Night on Earth tiene un amplio número de jugadores de 2 a 6 y básicamente según el número de jugadores que seamos pues estarán divididos tanto en el equipo de los humanos como en el equipo de los zombies. Bien, en un máximo de los 6 jugadores serán 4 jugadores humanos jugarán contra 2 jugadores que manejarán los zombies. Los componentes del juego son bastante claros, bastante sencillos. Como veis contamos con dos mazos de cartas. Estos mazos son para los héroes y este para los zombies. Y después contamos con las losetas que conformarán el tablero. Nos encontramos con una loseta inicial que es la que tiene aquí en el centro de la mesa que tiene dos caras. Una cara será la básica en la que jugaremos la mayoría de los escenarios. Y otra cara reservada para un escenario especial que bueno, tiene un poco de reglas avanzadas pero como vais a ver es bastante sencillo. Y funciona de una manera muy fluida y la verdad bastante clara. Esto de los escenarios están divididos en estas tarjetitas y básicamente pues según el escenario que juguemos tendremos unos objetivos para ganar tanto los zombies tanto como los humanos. Tendremos un número de turnos diferentes, tenemos unas reglas especiales y los escenarios pues varían de diferentes formas ¿vale? Tenemos un escenario básico que es el que nos recomienda para empezar a jugar que simplemente el objetivo es matar a 15 zombies antes de que salga de día. Tenemos luego este escenario avanzado que es los héroes tienen que tratar de impedir que 9 zombies lleguen a entrar en esta mansión defendiéndola. Tenemos luego otro de los escenarios en los cuales tendremos que recuperar, encontrar unas llaves de un coche que estará en el medio. Coger gasolina, ponerlo en marcha y huir. Y bueno pues como veis esto hace que las partidas sean un poco diferentes entre sí según el escenario que juguemos o sea que tenemos diferentes vertientes ¿vale? Dentro de las reglas básicas que van a ser las mismas para todos hace que las diferentes partidas pues sean diferentes entre sí ¿vale? No será lo mismo un mata-mata que un trata de escapar de la granja porque estás bajo cero de suministros y de víveres. Entonces vamos a proceder si queréis al setup del juego que es bastante sencillo, vamos a hacer un poco de espacio y básicamente lo que tenemos que hacer es coger esta loseta. Si jugamos un escenario de los básicos ponerla en esta cara ¿vale? Yo voy a ponerla aquí. Y después tenemos estas losetas de terreno que están en forma de L, las cuales tenemos que coger cuatro al azar ¿vale? Y las colocaremos pues a los lados conformando el tablero inicial ¿vale? Entonces digamos que colocamos aquí, colocamos otra aquí, otra aquí y otra aquí, vamos a poner esto por aquí, el resto van a la caja como veis no se van a usar y ya tenemos pues nuestro tablero conformado ¿vale? A ver que no se nos quede nada por debajo, ahora lo centro para que lo veáis bien en la cámara y bien, el tablero pues como veis es un poco en este sentido tamaño estándar, tampoco es muy grande y dividido básicamente en cuadrados. Hay localizaciones diferentes, diferentes sitios a los que podemos ir, en este caso tenemos el gimnasio, tenemos el instituto, tenemos ahí la granja, tenemos una cafetería y es que hay algunas habilidades que se activan en diferentes zonas, asimismo como por ejemplo sería más fácil encontrar un tipo de escopeta, una comisaría o la hija del granjero se maneja mejor cuando lucha en la granja ¿vale? Esto hace pues que a lo largo de la partida también sea diferente los objetivos, según estemos en un sitio u otro haya salido una roseta o haya salido otra. Después pues como en cualquier otro tipo de juego procedemos a repartir los personajes, como veis cada personaje hay unos cuantos, tiene sus propias habilidades especiales, tiene un número de heridas mayor o menor, según sean más poderosos pues a lo mejor son más débiles y bueno, pues todas las fotografías como os he dicho de los autores que han compuesto el juego y todo, pues eso, un cliché ¿vale? de serie B. Tenemos aquí la típica pues enfermera rubia guapa, el sheriff aprendiz, el chico guapo del quarterback del instituto, la hija del granjero, el tío duro, el cura, la estudiante y el hijo del sheriff ¿vale? Pues un poco personajes de serie B, este juego también cuenta con muchas expansiones que añaden nuevos personajes, que añaden nuevos escenarios y bueno, pues básicamente más contenido al juego pero más de lo mismo. Los jugadores según hayamos elegido, tenemos aquí nuestras diferentes miniaturas y les tendremos que poner en la localización inicial del mismo ¿vale? Si no está la localización inicial, les llevaremos al centro de la mesa y empezarán aparte de con su equipo inicial, que está marcado en la hoja de personaje, con una carta de héroe adicional ¿vale? En el caso de no estar su localización en el tablero, que es posible que al haber elegido el personaje, la localización haya quedado fuera, porque como sabéis han quedado dos losetas a la hora de preparar el tablero pues fuera del mismo. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es elegir un escenario, por ejemplo vamos a coger pues el escenario más básico, que es el de Die, Zombies Die, que básicamente el escenario que nos dice es que los héroes tienen que ganar si matan a 15 zombies antes de que llegue la puesta de sol y los zombies ganarán la partida si los héroes fallan en su tarea o consiguen matar a dos héroes ¿vale? Tenemos un número determinado de turnos por cada escenario, en este caso son 15 y con este track de turnos lo que tendríamos que hacer sería situarlo al número 15 y bueno pues en cada turno de los zombies ahora como os iré diciendo esto irá bajando hasta que finalmente llegue al final. Este marcador de SAOL pues como veis tiene marcados los diferentes escenarios con sus diferentes turnos iniciales lo cual hace que sea más fácil y es bastante sencillito el juego. Hemos elegido este escenario pero como os he dicho hay un montón, podemos jugar el defender la mansión del gobernador en el cual esto tendríamos que dar la vuelta, podríamos jugar el burn and out o escapar en el coche que os he contado antes o salvar a los aldeanos ¿vale? El juego también cuenta con un montón de fichitas en las cuales están aldeanos, objetivos, diferentes marcadores de gasolina, etc. Vale, entonces después lo que tenemos que hacer es colocar a los zombies, lanzamos dos dados de 6 y esos serán los zombies que entren en el tablero. En este caso ha salido un número bastante bajo, empezaremos con 3 zombies pero no os preocupéis porque los zombies irán llegando más y habrá diferentes oleadas y se irán añadiendo en todos los turnos zombies. Básicamente el tablero está separado por, marcado por cuadraditos que son los que marcan las diferentes secciones en las cuales nos podemos mover las diferentes casillas y estas X nos quieren decir que son los puntos de salida de los zombies ¿vale? Los respawn. Cuando desplegamos zombies en el tablero, cuando añadimos nuevos, tenemos que sacarlas en estas X y las reglas nos pone que siempre tenemos que redistribuirlos de manera equitativa ¿vale? Es decir, en este caso que hemos sacado 3 no podemos meter los 3 aquí sino que tendríamos que dividir, podríamos por ejemplo poner uno aquí, poner uno aquí y poner otro allí ¿vale? Vamos en este caso a hacerlo ¿vale? Ponemos otro aquí por ejemplo y el otro pues en otra X que por ejemplo aquí. Como veis hay zombies de dos colores diferentes, están este verde y este marrón y eso está diferenciado para que en el caso de que haya dos jugadores en el equipo zombie cada uno tenga pues sus propios zombies de su tipo de color ¿vale? Los héroes pues son todos grises en este sentido y después le daremos a cada jugador una tarjetita de estas que es la de resumen de turno, como siempre y no me canso de decirlo, Para mí, de todos los componentes del juego, el más valioso, bien porque aquí viene detalladamente y de manera bien explicada pues como es la secuencia de turno Lo cual ahora mismo por ejemplo en la explicación nos va a ayudar mucho a ver como funciona este Last Night on Earth que vais a ver que es bastante sencillito En primer lugar los que actúan son los zombies ¿vale? Entonces empezaremos mirando por la secuencia del turno de zombie Y lo primero que nos dice que hay que hacer, bueno pues los diferentes pasos que vamos a proceder a continuación Lo primero, tenemos que bajar el marcador de sol un turno ¿bien? Entonces el primer turno esto no se hace, lo que sería situarle en el marcador que nos hace falta Y después procedemos a bajar pues el marcador un turno, sería el momento en el que avance la ronda ¿vale? En la primera fase de los zombies Y después tenemos que robar hasta cartas de zombies, robar nuevas cartas de zombies si se enfoca ¿vale? Drip new zombie cards Y de nuestro mazo de zombies simplemente teníamos que llenar nuestra mano hasta cuatro cartas ¿vale? Las cartas de zombies pueden ser de varios tipos, tenemos eventos para fastidiar Y después tenemos unas cartas como las que tenemos aquí que son play immediately Cuando nos sale una carta de play immediately lo que tenemos que hacer evidentemente como dice el texto es jugarla inmediatamente Y leer los efectos, puede ser un efecto que nos ayude a nosotros, que fastidia a los héroes o que nos fastidia a nosotros ¿vale? Un efecto que tendrá lugar Es importante que señalar que cuando se juega una carta de play immediately como ya hemos robado hasta cuatro cartas No la vamos a reponer de la mano, en este caso tendríamos otra de play immediately Entonces esta ronda la jugaríamos con menos cartas ¿vale? Sin embargo bueno, hay cartas beneficiosas como por ejemplo esta que nos pone jugarla inmediatamente Y nos permite robar tres cartas de zombie Al principio del siguiente turno tenemos más de cuatro cartas de zombie en la mano Tendremos que descartarnos hasta tener cuatro cartas en la mano ¿vale? Y la otra pues nos pone que cogeríamos un zombie de la reserva zombie La colocaríamos en el mismo espacio que haya un héroe dentro de un edificio Si no hay zombies en la reserva o no hay héroes en los edificios se descarta esta carta Entonces como veis estos diferentes eventos lo que hacen es pues hacer que los zombies se muevan más O aparecer zombies en lugares que la gente no esperaría Bueno pues diferentes cosas que pueden dar un poco de ventaja a los zombies a la hora de atacar a los jugadores Bien entonces esta es la mano que tiene el jugador zombie En el caso de jugar dos jugadores zombies se repartirían las cartas ¿vale? Y son los diferentes eventos que vamos a ir pudiendo jugar a lo largo del turno para ir fastidiando a los jugadores humanos En este caso nuestro objetivo sería comernos dos o resistir y que no nos matasen 15 zombies Bien después lo siguiente que tenemos que hacer es lanzar los dados para que lleguen nuevos zombies al tablero Esto lo que tendríamos que hacer sería lanzar dos dados Y si se cumple la condición que el resultado de los dados es mayor al número de zombies que hay en el tablero Añadiríamos zombies al tablero Sin embargo esto no se hace ahora sino que se hace en la última fase Es la fase 6 ¿vale? Que os explicaré pues a continuación Entonces tenemos el recordatorio de que ha salido un 10 Hay tres zombies en el tablero Por lo tanto al final de la fase llegarán nuevos zombies al tablero Evidentemente este resultado Cuanto menos zombies hay es más fácil que salga por encima Por lo tanto hay un poco de factor azar De que siempre puede haber más o puede haber menos Pero básicamente está un poco regulado en este sentido ¿vale? Se premia que cuanto haya menos zombies sea más fácil que vayan al tablero Después de ver si va a haber nuevos zombies Lo que pasamos es al movimiento zombie Los zombies es muy sencillo Se mueven solamente una casilla El movimiento en diagonal está permitido Y a diferencia de los héroes Lo que hace peligroso a los zombies Es que los zombies pueden atravesar las puertas ¿vale? Y las paredes Un héroe en este juego no puede atravesar nunca una pared Tendría que dar una vuelta como viene siendo habitual Y tendría que entrar por las puertas o los edificios Sin embargo los zombies pueden atravesar las paredes ¿vale? Esto está representado en el manual Diciendo que los zombies se cuelan por cualquier parte Trepan por las ventanas O por ejemplo que aquí pues ha salido de debajo del jardín Y le ha atacado al héroe ¿bien? Entonces en este sentido Aunque parezca que mueva un poco El poder mover en diagonal Y el poder atravesar las paredes Hace que el movimiento de los zombies pues sea peligroso Y algo que tener en cuenta Entonces bueno Nosotros moveremos a todos los zombies una casilla ¿vale? Este como veis atravesamos la pared Y este pues le movemos aquí Vamos pues moviendo todos los zombies en el tablero Y por último Llegaría la fase de ataque zombie Hay dos fases de ataque Una fase de ataque en el turno zombie y otra fase de ataque en el turno de los héroes Es importante señalarlas porque son diferentes ¿vale? Es diferente a la hora de asignar La fase de ataque en el turno de los héroes Cuando un héroe entra en una casilla con un zombie Tiene que pelear contra todos los zombies que hay en esa casilla Y cuando en la fase de los zombies un zombie entra en una casilla de un héroe Puede que haya otro héroe Y en ese caso lo que hacen los zombies es dividirse ¿vale? Se divide también de manera equitativa Es decir que si nosotros estaríamos aquí con dos héroes Aquí tendríamos dos zombies Y entraríamos en estas casillas Nosotros tendríamos que pelear un zombie contra cada héroe Si fuese al revés Como vais a ver más adelante Como el turno de los héroes va de uno en uno Y el héroe moviese aquí Este héroe tendría que pelear contra los dos ¿vale? Porque movería a este héroe Y tendría su fase de lucha Antes de que este héroe hiciese acciones Bien, la fase de lucha es bastante sencilla Según la miniatura que sea Va a tirar un cierto número de dados Los héroes tiran dos dados Y los zombies tiraran un dado ¿vale? Representemos por ejemplo esta lucha Y lanza el héroe Saca un 5 y un 6 Y lanza el zombie que saca un 1 Y procedemos a comparar los resultados El resultado más grande es el que gana ¿vale? Pero no garantiza matar al zombie En caso de empate la victoria es para el zombie ¿vale? En este caso ha ganado el héroe Y pasaríamos pues a chequear Si el héroe tiene algún arma que le permita matar al zombie El zombie sufriría una herida Tiene una herida de base Moriría ¿vale? Dice que sufre una herida Porque cuando nos comemos a un héroe Ese héroe pasa a ser un héroe zombie Y tiene tres heridas Entonces por eso puede que un zombie sobreviva a las heridas Pero un zombie normal no ¿vale? Entonces el resultado más alto Como os digo gana el combate Pero en caso de empate gana el zombie Es decir que si aquí el zombie hubiese sacado un 6 Pues habrían empatado y habría ganado el zombie Cuando gana el héroe el zombie lo que hace básicamente es El héroe ha repelido el ataque No resulta herido Pero el zombie no suele morir Salvo que tengamos un arma equipada en el héroe Que nos diga cuando ganamos un combate mata a un zombie ¿Vale? Entonces en ese sentido sí Por lo contrario si un zombie gana el combate Siempre le hace una herida al héroe Cogeríamos un marcador de herida Y le pondríamos en la diferente hoja del personaje ¿Vale? Podríamos aquí la ficha de herido ¿Vale? Como veis el cura pues aguanta dos heridas Y con la tercera moriría Entonces ese es el combate En el caso de que tengamos así Pues básicamente pelearía este contra este Y este contra este Y en el caso de estar así Tendríamos que hacer un combate primero contra este Y después otro combate contra este ¿Vale? Haríamos dos combates diferentes Para los combates evidentemente Los héroes también van a tener una Van a tener cartas ¿Vale? Cartas de héroe que pueden aplicar al combate Diferentes tipos de bonus Como que me añado un más uno Como que tiro más dados O como que mato al zombie con tanto resultado O lo que sea Y el zombie también puede usar cartas de combate Una por cada combate Porque representa pues eso Un poco la estupidez del zombie ¿Vale? Así como el héroe puede jugar varias cartas Dentro del mismo combate El zombie solo puede jugar una por combate Es decir que en este caso Podría jugar una carta en este combate Y otra carta en este combate Pero no podría jugar aquí más de una Ni aquí más de una Luego también es importante decir Que si un héroe saca un resultado de dobles Y gana la tirada ¿Vale? Digamos que el héroe ha sacado dos cincos Y el zombie ha sacado un cuatro El zombie moriría ¿Bien? Entonces para matar un zombie De manera automática Tienes que sacar un resultado de dobles Y tienes que ganar Evidentemente a la lucha ¿Vale? Dos cincos contra un seis Aunque hubiese sacado un doble El zombie no moriría Y perdería el combate del héroe Porque ha sacado un resultado mayor El zombie Esto puede parecer muy difícil Pero después os iréis equipando con armas Que os permiten tirar más dados Os permiten hacer re-roll Os permiten hacer bueno Pues diferentes cosas Que hacen que las combinaciones Sean más fáciles de sacar Y el zombie por lo más general Va a tirar casi siempre un dado Pero bueno Como veis pues resiste bastante Y el ganar una tirada Simplemente es pues un poco Resistir o un poco aguantar ¿Vale? Entonces esto es lo referente Al combate de los zombies Y por último llegaría la fase De colocar nuevos zombies Si en la fase dos Que hemos tirado los dados Para ver En la fase tres Perdón Para ver si salían nuevos zombies En este caso Si que nos salió Que salían zombies Simplemente ahora Lo que hacemos Hemos estirado un de seis Sacamos un dos Y añadimos nuevos zombies Al tablero Y tenemos que hacer lo mismo Repartirles equitativamente Por los diferentes puntos Que tenemos del mapa ¿Vale? No podríamos ponerles Los dos aquí Y ya habría acabado El turno de los zombies Entonces ahora llega El turno de los héroes Daríamos la vuelta A la tarjetita Y aquí tenemos El resumen de los héroes En su turno Los héroes van tomando Los turnos como quieran Los jugadores Y básicamente tienen Una secuencia parecida A la de los zombies En cuanto a que tienen Que seguir el orden ¿Vale? Lo primero que tenemos Que hacer es elegir Entre si queremos mover O tenemos que buscar O queremos buscar Si estamos en un edificio Para mover es tan sencillo Como tirar un dado de seis Y determinar el número De casillas que podemos mover Una, dos Una, dos Podemos mover en diagonal Igual como queramos Sin ningún problema Pero no podemos Atravesar las paredes Evidentemente tendríamos Que entrar por las puertas A los edificios ¿Vale? Es lo El único que atraviesa la pared Es el zombie Y la otra acción Que podemos hacer Es la de buscar Si nos encontramos En un edificio Pues simplemente Lo que tenemos que hacer Es levantar una carta Del mazo de héroes Y es una carta Que vendrá a nuestra mano Puede ser un equipo Que nos podemos equipar Que nos permite tirar Más dados de combate O nos da un bonificador A las tiradas Puede ser una carta de evento Que podremos jugar En un momento determinado Para ayudarnos A repetir una tirada Para matar un zombie Automáticamente Para lo que sea O puede ser también Una carta de play Inmediatamente Que la tendremos que jugar Inmediatamente Y aplicar sus diferentes efectos ¿Vale? Es importante recordar Que o se mueve O se busca ¿Vale? Entonces el buscar En determinados sitios Hace que no nos podamos mover Y más cosas Hay diferentes edificios Que tienen marcadas Como Que aquí por ejemplo Nos pone Pick up Any gun Del arma O una O munición ¿Vale? Es una tienda de armas Y aquí lo que nos Lo que podríamos hacer Es que Cuando buscamos aquí En lugar de coger La carta superior del mazo Lo que nos permite Es coger un arma De la pila de descartes ¿Vale? O sea Si se hubiese descartado A lo largo de la partida Un arma Pues buscando aquí Podríamos coger Esa arma del descarte Y ponerla a nuestra mano O equipárnosla ¿Vale? Esos diferentes Los diferentes sitios Pues según a donde vayamos Evidentemente Es más fácil Que encontremos Unas cartas U otras Y se refleja En ese sentido De esta manera ¿Vale? De coger la carta De el descarte Después de elegir Entre mover O buscar Tenemos la opción De cambiar Objetos Con los héroes Que estén En el mismo espacio Y después podemos Disparar un arma A largo alcance ¿Vale? Tenemos Vamos a buscar un arma Por ejemplo Una escopeta Un revólver Aquí tenemos por ejemplo Un revólver Bien Nos indica Con este dibujito rojo Que es un arma De largo alcance Aquí nos pone El rango que tiene Y después Las reglas especiales ¿Vale? En ese sentido Nos dice que podemos Apuntar a un zombie Que esté en nuestro rango Y tiramos un dado de 6 El zombie es muerto Si sacamos un 4 más Y en una tirada De 1 El revólver Se queda sin munición Y le descartaríamos Tenemos que mirar La línea de visión ¿Vale? La línea de visión Es importante Y sobre todo Pues también El rango A lo que vamos a llegar Hay que decir Que se considera Que las habitaciones Las casas Tienen ventanas Es decir Que nosotros Perfectamente Podríamos disparar Desde dentro del gimnasio Al zombie ¿Vale? Es como que le dispararíamos Por la ventana Miraríamos Si estamos a rango Efectivamente 1 o 2 Entra dentro De rango 3 Y tiraríamos un dado Y como nos dice la carta Con un 4 más Quedaría el zombie Fuera Le quitaríamos directamente Y estaría muerto Acabamos de pegar Un disparo La línea de visión Pues bueno Según estemos en un edificio Se considera que tenemos ventanas Pues podríamos ver Hasta 3 casillas para acá 3 casillas enfrente Bueno Pues una línea de visión Que es lo que Lo que pueda ver El personaje ¿Vale? Es importante decir Que ve a través De las ventanas De las paredes Que está adyacente ¿Vale? Es decir Que desde aquí Podría disparar aquí Sin embargo Desde aquí no Porque no está adyacente A la ventana Entonces no podría pegar El tiro El tiro ahí ¿Vale? Esa es la línea de visión Del juego Que es la verdad Es que bastante intuitiva Y no tiene Tampoco mucha Mucha pérdida Después de haber hecho La fase de disparo Ya vendría la fase De pelear zombies Pero en el turno De los héroes Y como os he dicho A diferencia pues De la fase De los zombies Aquí como los héroes Van de uno en uno Si un héroe Comete la desgracia De meterse En una casilla Con varios zombies Tendría que pelear El solito Contra los dos Iría de uno en uno Pero pelearía Contra los dos ¿Vale? Reglas adicionales Importantes Pues bueno Cuando con el héroe Entramos en una casilla Con zombies Inmediatamente El movimiento termina O sea No les podemos Esquivar de ninguna manera Es decir Que si queríamos Entrar al gimnasio Están los zombies aquí No podríamos pasar Sin ellos Este movimiento No lo podríamos hacer ¿Vale? El movimiento diagonal Cuando estamos En un muro Para entrar en una puerta No está permitido Y bueno Luego también hay Algunas mini reglas Aunque tampoco son No son muy Muy habituales ¿Vale? Que nos quiere decir Por ejemplo En el caso de que Nos encontramos Por ejemplo En esta situación ¿Vale? Que tenemos Dos héroes Y cuatro zombies Tenemos que Distribuir el combate Equitativamente Entonces le daríamos Dos zombies aquí Y otros dos zombies aquí Y nos dice Que en el caso De que el primer zombie Mate al jugador El jugador Que le ha eliminado El tablero Y el segundo zombie Pues en lugar De pegar a este héroe Se quedaría comiendo El cadáver del primero Y el ataque Pues quedaría resuelto ¿Vale? No habría más ataque En ese sentido Y la verdad Es que tiene poco más Las Dying on Earth En cuanto a reglas Como veis Es muy Es muy sencillo Simplemente conseguir Las cartas De las indicaciones Está bastante claro Y luego pues bueno Guiarnos un poco Y seguir los Las reglas especiales Que pueda tener Los escenarios ¿Vale? Como por ejemplo aquí Nos dice que no podemos Buscar dentro de la mansión O para encontrar Los objetivos Del camión Pues como encontrar Las llaves Como encontrar La gasolina Diferentes sitios Bueno Diferentes reglas Pero básicamente El juego funciona De esta manera Bastante sencilla Y con este resumen La verdad es que está Bastante claro Y esto es en esencia Lo que tiene Last Night on Earth La última noche En la tierra Un juego también Con algo de sentido Del humor ¿Vale? Es una película De serie B No es un juego De terror al uso Tiene cartas Bastante graciosas La carta que da Nombre al juego Los que hayáis jugado Pues comprendéis Que tiene mucha Tiene bastante Bastante gracia Tiene un humor Bastante negro Pero es una carta De evento zombie Que bueno Si tenéis curiosidad Pues ya os lo comentaré En los comentarios Y la verdad es que Poco más que decir En cuanto a las reglas De este Last Night Ahora ya pues Pasamos con las Opiniones del juego Las opiniones De Last Night on Earth Para mí no pueden ser Más positivas Es un juego Que me gusta bastante Me gusta pues Por varios sentidos La temática zombie Me gusta ¿Vale? Me gusta mucho La ambientación Que es la del juego Parece una tontería Pero la Está en una ambientación Es una ambientación Bastante cuidada Las caras de los actores Dentro de las cartas Y de los eventos Y de todo Pues hace que como que Como que te sientas Un poco más del juego ¿Vale? Te identificas un poco más Que con un dibujo En ese sentido Los juegos de Flying Frog Están muy cuidados En cuanto a ambientación Como por ejemplo Vais a ver aquí Viene con una Con una banda sonora ¿Vale? Con unas cuantas canciones Que puedes jugar Mientras Mientras juegas Y eso pues hace que sea Que sea bastante Que debe a ambientación Es un juego temático ¿Vale? Tiene los objetivos De básico De las películas Aguanta en la casa Hasta que entre los zombies Hasta que salga de día O estás rodeado de zombies Y encuentras las llaves del coche Échale gasolina Y márchate de ahí O mata a todos los zombies Que puedas Bueno básicamente Cualquier ambientación Que podamos ver En una película de serie B La vamos a ver reflejada En este Last Night on Earth El juego también cuenta A su vez Con muchas expansiones Que añaden nuevos escenarios Añaden nuevos personajes Entonces añaden nuevas cartas Por lo cual para un juego temático Eso está bastante bien Y se agradece Luego después Huye de cualquier juego De zombies En el que sea cooperativo ¿Vale? Que estemos acostumbrados A jugar contra Contra el tablero Os podría decir por ejemplo El Zombicide O podría decir también Yo que sé El Death Panic ¿Vale? Que adquirí recientemente O no sé Varios juegos ¿Vale? De zombies habitualmente Suelen ser Mata-mata Resiste O incluso cualquier Videojuego ¿Vale? Los jugadores se alían Contra los zombies En este caso No Last Night on Earth Da posibilidad A los jugadores De jugar en el bando zombie Y no lo representa Mediante una horda Lo representa Mediante un escaso Número de zombies Un menor número de zombies Pero más peligroso Si que representa Una amenaza ¿Vale? Nos quiere dar Un reflejo De que sería Si te encontrías Con un zombie Y no tuvieses Un arma a mano Pues básicamente Tendrías que huir de él O tendrías que tratar De zafarte O si no Vete por el mapa Busca un objeto Que te pueda ayudar Y pelea contra él ¿Bien? Pero no vamos a estar Armados contra los dientes O sea Vamos a Vamos a sufrir Y va a ser En este juego Un tanto angustioso En el cual Pues bueno No vais a tener Una K-47 Que mate a todos los zombies De una salva de disparos Así que En ese sentido Creo que la La angustia De los héroes Por parte del jugador zombie Le va Va a transmitir Una buena sensación Y bueno Pues por eso Es un juego Que me gustaría Que tuvieseis en cuenta Si os gustan los juegos De temática zombie Pues este Last Night Ya lleva unos añitos Y tiene críticas Muy buenas ¿Vale? El problema que puedo verle Para vosotros Es que a lo mejor Es un juego Que hay que recurrir A la importación Y que está completamente En inglés Si ya estuviese en español Ya pues sería Fabuloso Porque es un juego Como os digo Que tiene mucha ambientación Y bueno Pues todas las cartas Como veis Si que es dependiente Del idioma Porque tienen bastante texto Deciros también Que en la BGG Están tradumaquetadas ¿Vale? Así que si tenéis problema Con el idioma También podéis Pegaros un pequeño trabajo Y bueno Pues traducirle el juego Sin ningún problema Que como veis ya Pues en el tablero No hace falta Para nada El conocer el idioma Y creo que por mi parte Pues bueno Deciros que nada más Que si os gustan Los juegos de zombies Si queréis ver Un juego de zombies Desde una perspectiva Diferente En la cual Pues un jugador Hace de malo Con sus propios objetivos Pues este Last Night on Earth Puede ser una Una muy buena opción Y nada Como siempre Pues espero que os haya gustado La video reseña Tenéis abierto Como siempre El blog Y el canal Abajo en los comentarios Del Youtube Para preguntar Lo que queráis Deciros que A ver Que os Decirme Que os parece Este Last Night Y si tenéis alguna duda Pues como siempre A vuestra disposición Para resolverla Espero que os haya gustado Esta video reseña Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!